Coloca papel de aluminio en tu lavadora y te sorprenderás con todo lo que sucede a continuación. Si te interesan los temas sobre remedios, bienestar y salud, dale like a este video, suscríbete al canal y pulsa en la campanita para que recibas nuestros consejos cada día. Y si ya eres parte de esta comunidad, te agradezco y te pido que me digas tu nombre en los comentarios para conocerte y además darte un corazón. Los usos que usted puede dar en el papel de aluminio son tantos y tan variados que usted quedará sorprendido al aplicarlos en su vida diaria. Dime en los comentarios si eres de los que siempre tienen papel de aluminio en su casa o si eres de los que le temen a este artículo. Pero además de ser solo un artículo culinario que generalmente es utilizado para preservar la comida, el papel de aluminio o la hoja de aluminio tiene muchas otras funciones. Por esa razón, antes de empezar, te quiero mostrar algunos usos del papel de aluminio que quizás no conozcas y que te pueden ser útiles en algún momento. Ve tomando nota y empecemos. Número 1. Deja las ollas como nuevas. Haz una bola de papel de aluminio, agrega detergente a la olla y friega la bola sobre ella. Número 2. Limpia los objetos de hierro. Simplemente frota un par de veces una lámina de papel de aluminio en seco y listo. Antes de seguir, te recomiendo compartir esta información con tus familiares y amigos, les puede servir mucho. Número 3. Afila las tijeras. Si tu tijera se encuentra sin filo, dobla en varias partes una lámina de papel de aluminio y corta varias veces. Tu tijera quedará muy afilada. Número 4. Conserva fresco algunos alimentos. Si deseas conservar el pan, las galletas o cualquier alimento de panadería bien fresco antes de consumirlo, envuélvelos en papel aluminio tan pronto llegues a tu casa. Así, cuando vayas a consumirlos, estarán tan frescos como recién sacados del horno. Número 5. Ayuda a planchar más rápido. Para acelerar el proceso de planchado, coloque una capa de papel de aluminio bajo la cubierta de la tabla de planchado. De esta manera, el papel reflejará el calor a la ropa, alisando las arrugas mucho más rápido. Número 6. Alivia los dolores. La lámina de aluminio tiene un efecto antiinflamatorio muy potente y esto ayuda a aliviar a los dolores, principalmente los que tienen su origen por inflamación, como artritis, dolores de cuello, ciática y dolores musculares. Ahora sí, vamos al punto de este video. Lavar la ropa no es la actividad favorita de la casa, pero gracias a estos consejos muy útiles, van a lavar la ropa muy fácil. Además, se verá como recién comprada. Cuando colocamos la ropa en el secador, éstas se van deteriorando con el tiempo y muchas veces empiezan a romperse. Esto es a causa de la electricidad estática que genera el secador. Para eliminar la electricidad estática, solo tienes que hacer una bola de papel de aluminio del tamaño de una pelota de tenis y colocarla en el secador o en la lavadora. Puedes utilizarla durante 6 meses aproximadamente. Elimine eficazmente toda la estática de tu ropa, evitando que se peguen pelusas, pelos, entre otros. Increíble, ¿cierto? Por eso, te mostraremos en este video los detalles para que lo puedas hacer en casa de una manera económica y práctica. Toma nota. Basta con hacer estas 3 bolas de papel de aluminio y arrojarlas dentro de la lavadora o secadora. Hágalas del tamaño de su puño. Y no se preocupe por su lavadora o secadora, no sufrirá ningún daño y el aluminio hará su trabajo. Gracias a estos consejos, usted lavará su ropa con más facilidad y ésta quedará como nueva. Recuerde siempre que antes de gastar su dinero en productos químicos del supermercado, usted puede resolver muchos problemas sin salir de casa. Con estos trucos con papel de aluminio te damos muchos ejemplos, así que no dejes de aprovecharlos. Dime en los comentarios si conoces otros usos de papel de aluminio que no se hayan mencionado en este video. Si llegaste hasta aquí, te pido el emoji de una estrella en los comentarios y que me digas desde qué país ves este video para saber desde dónde nos apoyas. Recuerda compartir esta información y suscribirte a este canal si aún no lo has hecho. Nos vemos en un nuevo video amigos. Que Dios les bendiga. Gracias. Gracias.